vamos a resolver ahora esto donde me dan tres puntos lo voy a empezar por graficarlo pero que pueda que entre bien el punto p sub 1 es menos 2 en x este es el peso 1 1 y el otro vector es menos 23 o sea acá arriba y con eso menos 2 en x 3 tengo el punto p sub 2 y p sub 3 es menos 3 o sea que aproximadamente acá 3 me dice que arme un triángulo con esto así que lo vamos a pintar de otro color tengo un lado acá y este otro y ahora sumarle el vector t si yo a este le sumo este me queda menos 2 más 4 2 1 más 2 3 si a este le sumo 4 me quedan 2 y 3 más 2 6 y si a este último le sumo este me queda 1 5 y que lo grafica a ver qué pasa con ese triángulo a dónde va a parar este triángulo vamos a ver este sería vamos a llamarlo p 1 voy a tener un problema voy a tener un problema o no no sé vamos a ver p 2 prima esto es p 1 esto es p 2 prima y p 3 2, 6 2, 6 acá hubo algo raro 2, 3 a ver si yo sumo este más este acá no me da 6 porque es 3 más 2, 5 no iba a entrar yo me di cuenta porque esto se va a deformar y como simplemente es una traslación, sumar un vector a otros vectores es trasladarlos debería quedarme ese mismo triángulo por acá dijimos 2, 5 ahora si me gusta un poco más acá estaría el punto P'2 y el punto P'3 está en 1, 5, perfecto 1 en X 5 en Y, esto es P'3 si dibujo el triángulo correspondiente veo que se trasladó todo lo que indicarían las componentes o coordenadas del vector T si yo tengo que dibujar este vector T 4 en X 2 en Y elijo un punto y uno de los trasladados o el correspondiente no uno cualquiera esto es el vector T es este traslado 4 en X 2 en Y o sea que todo esto se convirtió en este triángulo no tiene ninguna cosa rara ningún misterio ¿si? esto es un movimiento en el plano si yo no traslado menos T se va a venir para acá esto me queda a ver el 1 menos T menos 2 menos 4 menos 6 1 menos 2 menos 1 esto sería P'1 segunda el punto 2 menos T menos 2 menos 4 menos 6 3 menos 2 1 P'2 segunda me va a quedar para este lado ¿si? muy bien a ver el punto P'1 me quedó mal mal el texto P'1 segunda menos 6 menos 1 menos 6 menos 1 acá tiene que haber algo raro menos 6 son 4 para acá más ¿si? serían 40 centímetros menos 6 acá pero no puede ser menos 1 a ver este menos este menos 2 menos 4 es menos 6 1 ah perdón estoy hablando del P'1 P'1 está bien estaba mirando mal este disculpenme porque hay que estar atento y con la cabeza en el problema porque hasta lo más pavote sirve para equivocarse menos 6 menos 1 les pido disculpas acá es menos 6 y acá es menos 1 esto sería el punto P'1 segunda y el traslado y el traslado de ese vector el desplazamiento es ahora menos T el opuesto de este obviamente los otros deben desplazarse de manera de tener acá el mismo triángulo ahí y ahí este sería P'2 segunda que es menos 6 y 1 paráfrica bueno son traslaciones eso si menos T como vector tenemos ese triángulo ¿qué es esto de 2P'1 2P'2 multiplicar por dos las coordenadas ¿qué me queda? a ver si yo digo 2P'1 2 por esto es menos 4 2 2P'2 menos 4 6 2P'3 menos 6 6 para variar escribí sobre donde tengo que dibujar bueno vamos a ver cómo podemos zafar de acá decolosamente menos 4 2 sería aproximadamente acá esta transformación que es multiplicar por un perdón P'3 y P'1 tercera multiplicar por un escalar una serie de vectores va a ser una acá lo llaman dilatación porque se agranda me va a quedar un triángulo en este caso el doble de grande menos 4 6 quedaría por allá arriba supongamos que está acá y menos 6 menos menos 6 6 sería ahí no me quedó bien el pizarrón me quedó chiquito así que voy a hacer me voy a tomar una licencia geométrica para poder representarlo es este triángulo aumentado al doble viene acá tiene un nombre un poco raro esto se llama transformación esto en el plan y es es una homotecia que más adelante lo van a ver si hago este último un medio de P'1 un medio de P'2 y un medio de P'3 todos estos puntos van a venir justo al medio acá P'2 se achica al medio de su coordenada x y al medio de su coordenada y este sería el punto P'2 cuarta el P'1 viene acá abajo y acá P'1 cuarta hagan ustedes las cuentas y van a ver que corresponde a eso y P'3 viene a la mitad de 3 o sea 1 y medio y a la mitad de 3 1 y medio viene por acá nos queda un triangulito de la mitad del tamaño sus dimensiones son la mitad del original no hay mucho más que esto hay que hacer el dibujo por el hijo sin que les quede chico el pizarrón podría haberlo hecho poniendo mejor los ejes pero se entiende a dónde vamos ¿si? hay que hacer la operación y representar cuando multiplico por 2 lo agrando al doble cuando multiplico por un medio lo achico ¿si? a la mitad uno es una contracción y el otro es una dilatación ahí pregunta o dice ¿qué? ¿qué tiene esto de parecido con el ejercicio 3 o 4 o 5 de la práctica 2 que era de complejos bueno los complejos son vectores yo puedo representar los complejos en el plano como puntos y de hecho los represento y los uso como vectores o sea que las mismas operaciones que hacíamos con los complejos las estamos haciendo ahora con otros vectores que en este caso también están en R2 no hay más misterio que esto que hacer el dibujito y tratar de verlo ¿si? concentrando prestando atención para no cometer errores de cuentas elementales muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!